¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video, señoras y señores, memes que me encontré en TikTok y que recopilé en este canal para simplemente darte lo mejorcito, masticadito y de mano de la mejor recopilación que vas a encontrar probablemente si compartimos humor. Sí, es un poco clickbait realmente para que lo pienses, pero vamos a ver el video y sin nada más que decir ¡Vamos a darle! Suscríbete y activa la campana. ¡Yo! ¡Por fin me contrataron! ¡Gracias a Dios! ¡Yo en el primer día de trabajo! ¡Se desmayó! ¡Amigo! ¡Lo del zapato! ¡Me siento resalpado, amigo! ¡Un sapo! ¡Me siento resalpado, lo jigue! ¡Un sapo! ¡Amigo, qué carajo! ¡Está toda la paga uno ahí! ¡Con la paga! ¡Dale! ¡Párate, hermano, ato! ¡Párate, hermano! ¡Ahí se! ¡No me! ¡En serio! ¡En serio! ¡A la verga! ¡Son Estados Unidos! ¡Amigo, al menos negate! es una una mujer verdaderamente espontáneo mi terapeuta preparándose para nuestra próxima sesión le conté demasiado es una mítica de no puede faltar en mi canal lo siento accidentalmente construí un jeep ¿qué hice? literal ayudo estos videos me hacen mucha gracia name something a burglar would not want to see when he breaks into a house rock necky grandma necky ¿huh? no me tampoco name something a la festejación orale vamos para allá afuera ven vamos 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 no tendría mucha fe corre 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 para afuera corre corre ¿es esto que hay una matrona animalito? ay así 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 eso no manches no no orale vamos para allá oye pero antes de entrar ¿qué? ¿tienes protección? ¿por qué? ¿qué hay ahí adentro o qué? o sea pues para cuidarnos no cuidarnos de qué no manches no 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 oye oye pero antes de entrar ¿qué? ¿tienes protección? ¿qué hay ahí güey? jefe jefe ahí no se puede estacionar es muy gracioso güey ¿cómo carajo? ¿cómo pasó eso? jefe pop estás por la calle y pateas una caja de cartón el sin techo de la esquina mi casa que ya me vi por cierto me terminé toda me acabé todas las temporadas soy el raro que le gustó el final mi amigo en su primer día como abogado yo no he tocado ninguna arma en mi vida ah no ¿y este pistolón? bueno no 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 su señoría ese hombre es culpable 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 la musica de casa cerrada güey es psicóloga psicóloga todo lo que diga se quedará aquí yo apenas a libre viene a voltear para atrás güey como dato curioso yo cumplo el mismo día que Ryan Reynolds y fui a ver hace poco Deadpool cine por cierto y no es broma cumplimos el mismo día revisa ahí cuando cumple Ryan Reynolds festéjenme mi cumpleaños ese día a mi también por favor esta es la guerra chingado pero juro por mi sagrada madrecita que voy a matar a mi hermano y a toda su problema no hijo de puta conmigo no hay cuarentescos hoy les voy a mostrar que nadie tiene el pelo horrible o tiene la cara hinchada el secreto es usar la iluminación como corresponde la verdad es lo que agarró mucho conmigo como verán no me favorece ahora miren esto ven hoy les voy a mostrar que nadie tiene el pelo horrible o tiene la cara hinchada ahora espera es verdad le voy a dar este está cobrando le voy a dar todo el dinero todo el dinero debe el dinero abre todo el dinero todo 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 de ahí sáquelo sáquelo todo 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 démelo todo todo démelo démelo todo 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 es mío todo quiero una pizza esta es mía gracias nos vemos no me robé todo me va a dar este mi primer asalto saliendo de un antro en Monterrey yo iba saliendo con mis amigos y pasa un wey y dice yo conozco a este pendejo así dijo yo conozco a este pendejo y yo nada más lo volteé a ver así y me volteé no dije nada seguí caminando y mi mejor amigo se voltea y le dice este wey no es ningún pendejo tiene nombre y el wey así se encendió de que no que la chingada que y empezó a gritar y así y ya me volteó y sus amigos lo agarran y todos sus cuates no manches Manu perdón no sé qué este wey está bien pedo le dije mira wey todo bien nada más cuida tu pendejo saliendo de un antro en Monterrey el sueño más normal wey mi amor cómete la comida no quiero mi amor si no te comes la comida van a llegar los policías y te van a llevar no me importa vaya vaya que tenemos por aquí compañero si si veo si veo que alguien no se quiere comer su comida no 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 y mira con qué contamos aquí compañero qué puede ver en la escena del crimen arroz y sin un solo bocado cómo ves y no solo veo arroz eh veo una milanesa intacta que rico qué bonita chingadera eh qué bonita chingadera mi mamá jamás me hizo una pinche milanesa para que tú estés desperdiciando la tuya cómo ves te la vas a comer o no bueno compañero yo creo que tenemos que proceder a levantar cargos aquí esto merita un castillo en efecto en efecto compañero yo creo que vamos a tener que llevarlo a la pinche reclusorio cómo ves ¿sabes lo que hay en el reclusorio mija? si sabes si sabes no sabes ah no sabes lo que hay en el reclusorio dolor sufrimiento muerte todo eso y en la cárcel todo eso sí bueno pero yo creo que antes de llegar a la cárcel tal vez valdría la pena preguntarle a la niña por qué no se quiere comer su comida yo creo que ya está entendiendo si no no está entendiendo no no vele los ojos no está entendiendo me estás entendiendo ¿verdad que no? no no está entendiendo hace falta un interrogatorio a ver traeme ese pinche peluche que está allá traeme el peluche así va a entender ahora te voy a explicar cómo funciona mija vas a ver vas a ver mira por ejemplo este es el señor osito no es tu osito sí es tu osito el señor osito no se quiso comer su comida ¿por qué no te quisiste comer tu comida hijo de tu puta madre? ¿eh? ¿por qué? ¿por qué? ¡habla! ¿ah no quieres hablar? ah no vas a... cuando tu gata de departamento visita el parque por primera vez ya no estamos prisioneros somos libres podemos ir a donde queramos tengo frío y miedo ya no estamos prisioneros yo quiero deseos infinitos genio no se puede entonces quiero una genio mamada genio deseos infinitos conseguidos ¿cuál es tu primer deseo? yo una genio mamada el genio el genio ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, caminar literalmente igual! ¡Fuera! ¡Col! ¡Esto es mi favorito $1! ¡Lasers! ¡Oh! ¡Y la arma! Pero como puedes ver, mi suerte puede superar cualquier y todo. ¡Excusame! ¡Estoy en mi camino! ¡Gracias! ¡Estoy en el camino! 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 ¡Es como si no le costara! ¡Gracias! ¡Vamos, si quieres diseñar más suerte! ¡Gracias! ¡Y recuerda! ¡No capas! ¡No capas! ¡No capas! ¡Todo el cliché de Chavastol! ¡Todo el cliché de ahí en la Torre Eiffel! ¡Ahora comiéndonos unas crepas! ¡Qué ganas de atacar Puebla! ¡No es cierto! ¡Saludos a mi gente peruana! ¡Ay! ¡Referencias mexicanas, güey! ¡Yoko no me preguntan si sabe hablar inglés! ¡Burbuja sabe hablar inglés! ¡YES! ¡Burbuja está hablando inglés! ¡Por favor traduce lo que dice! ¡YES! 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 Amigo, quedó re bien! Nunca se vio mejor un auto, ¿eh? Nada, espero que te haya gustado el video del día de hoy, recuerda dejar tu like, suscríbete, ve los videos que van a aparecer al final muy probablemente, uno del canal de anime, que es como dije, estoy viendo, pues por ahí cositas y al mismo tiempo estoy reseñando, en este caso, terminar de reseñar Shingekiro Kyojin. Por si te interesa, los en estos horarios, estamos viendo en Twitch cositas. Así que, lo último que está saliendo, porque quedó como ganado, es Shuyutsu Kaisen. Yo no le hice nada, yo me metí y a ver qué tal está. Así que eso, nos vemos hasta la siguiente. Un abrazo a todo el mundo y bye bye. Suscríbete y activa la campana y ve y likea todo esto, por favor. Likealo, likealo ahora.